El día de hoy vamos a revisar cuál es la composición de los grupos parlamentarios dentro de la estructura del Congreso de la República. En este primer gráfico les mostramos los 11 grupos parlamentarios y en adición al grupo de no agrupados. Tenemos pues que el grupo de no agrupados tiene 3 congresistas integrantes unidos por la República, un grupo que acaba de conformarse, 5 congresistas. La bancada liberal, 5 congresistas. Célula parlamentaria prista, 5 congresistas. Acción popular, 6 congresistas. Alianzas para el progreso, 8 congresistas. Cambio 21, 8 congresistas. Frente a amplio, 9 congresistas. Nuevo Perú, 10 congresistas. Peruanos por el cambio, 11 congresistas. Y fuerza popular, 55 congresistas. En el siguiente gráfico vemos la misma correlación de fuerzas, pero con relación al porcentaje de poder dentro de las decisiones del Congreso de la República. Es así que el grupo Fuerza Popular con sus 55 congresistas representa el 42% de todos los grupos políticos dentro del Congreso. Mientras que peruanos por el cambio, el 8%. Mientras que peruanos por el cambio, el 8%. Nuevo Perú, el 8%. En los siguientes gráficos vamos a revisar la composición de las nuevas bancadas que se acaban de conformar. En primer lugar tenemos Cambio 21, 8 integrantes. Como podemos apreciar en el gráfico, todos son ex integrantes de la bancada Fuerza Popular. Tenemos en sus filas a Lucio Ávila, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Cleitón Galván, Maritza García, José Palma, Lisbeth Robles y Luis Gica García. Esta es la composición del nuevo grupo con 8 integrantes denominado Cambio 21. A continuación tenemos al grupo parlamentario Unidos por la República con 5 integrantes. Conforman este grupo parlamentario también en su gran mayoría ex miembros del grupo parlamentario Fuerza Popular. Podemos apreciar en este grupo a Patricia Donaire, que integró inicialmente la bancada de Fuerza Popular y posteriormente la bancada de gobierno peruanos por el cambio. Asimismo integran este grupo Unidos por la República, Miguel Castro, ex integrante de Fuerza Popular, Giler Ushunawa, igualmente ex miembro de Fuerza Popular, Rolando Reati, también ex miembro de Fuerza Popular, e Israel Lazo, recientemente renunciante de Fuerza Popular. Consecuencia, este grupo Unidos por la República tiene 5 integrantes en su mayoría de composición de ex integrantes de Fuerza Popular, al igual que el primero que anunciamos, Cambio 21. En lo que respecta al grupo parlamentario liberal, tiene 5 integrantes y a diferencia de los otros 2 antes sindicados, en su gran mayoría su composición son ex integrantes del grupo oficialista de Peruanos por el Cambio. Integra en este grupo el congresista Vicente Ceballos, ex integrante de Peruanos por el Cambio, el congresista Gino Costa, también ex integrante de Peruanos por el Cambio, el congresista Alberto de Belaunde, también ex integrante de Peruanos por el Cambio, el congresista Guido Lombardi, de la misma manera, ex integrante de Peruanos por el Cambio, y Francisco Petrosi, la única excepción en este grupo, que es ex integrante del grupo Fuerza Popular. La nueva bancada de Acción Republicana, también muestra 5 integrantes. En este grupo, Jorge Castro, ex integrante de Frente Amplio, Salvador Heresi, ex integrante de Peruanos por el Cambio, Marita Herrera, ex integrante de Fuerza Popular, Pedro Laichea, ex integrante de Peruanos por el Cambio, y Julio Rosas, ex integrante de Alianza para el Progreso. Este grupo es integrado, como lo indicamos, por 5 congresistas. Con esta nueva correlación de fuerzas, podemos ver en el siguiente gráfico, que el grupo de los no agrupados, solamente queda con 3 integrantes. Integrarían en las filas de no agrupados, Roberto Vieira, ex integrante de Peruanos por el Cambio, Yesenia Ponce, ex integrante de Fuerza Popular, y Daniel Salaverri, actual Presidente del Congreso, y también ex integrante de Fuerza Popular. Finalmente, en el último gráfico, podemos apreciar que de 6 grupos parlamentarios que fueron los designados inicialmente por voluntad popular, hoy el Congreso constituyó nuevos grupos parlamentarios, constituyendo adicionalmente 6 grupos parlamentarios. En consecuencia, en el Congreso de la República, para los siguientes periodos, contamos con 12 grupos parlamentarios o bancadas parlamentarias. Adicionalmente a la confirmación de estos grupos parlamentarios, también ha existido recomposición en los integrantes de comisiones, integrantes de la Comisión Permanente, integrantes del Consejo Directivo. Esperemos más adelante, porque así como van las cosas, es posible que en los siguientes días contemos con un mayor número de grupos parlamentarios. ¡Hasta la próxima!